Lo pueden ver detrás de mí, oficialmente ya esta antigua avenida del ejército de Pamplona, uno de los viales más importantes de la capital navarra, se llama Avenida Catalina de Foix. Ya podemos ver las placas nuevas colocadas. El ayuntamiento ha querido así dar visibilidad a mujeres relevantes, en este caso a la última reina navarra, Catalina de Foix. En la calle nos cuentan que más allá de polémicas o no, lo que nos va a costar asimilar es el nuevo nombre de esta avenida.